La primera eran los clásicos del principio, luego la etapa de posverra, luego un intento de recuperar los cuentos de hadas y luego de repente, después de La Bella Durmiente, se quedaron un poquito pobrecitos de pasta y dijeron, pues vamos a ahorrar, no hacer las cosas tan preciosistas y vamos a hacer las cosas como más abocetadas. La época abocetada, efectivamente, donde podemos ver un buen puñado de clásicos como Los 101 Dálmatas o El Libro de la Selva, pero que no se caracterizan precisamente por su finura y elegancia en las terminaciones de los dibujos, sino que más bien vemos una terminación tosca y abocetada, que es lo que… Como en las películas de Bad Spencer y Terrence Hill, abocetada. Abocetada, ay, madre mía, cómo estamos esta tarde. Estamos en Brawl. La etapa abocetada… Joder, Tomás, es que ahora no me pones a tomar por culo. Bueno, a tres minutos pop por película y empezamos con Los 101 Dálmatas. FJ, ¿estás preparado? El tema es que has dicho que Disney es transversal, que según la era en la que has nacido, siempre asocias tu infancia con una película de Disney, pero durante tanto los 60 como los 70 como los 80, Disney pasó un poquito más desapercibido. Sobre todo en los 70, que se lo comió Ralph Basky, y en los 80, que se lo comió Don Bluth. 101 Dálmatas. Son 101 porque son un perro y una perra que tienen al principio una historia de amor y tienen 99… No, de hecho no, tienen como 14 hijitos, 14 pequeños cachorritos, pero luego, como la secuestra Cruella de Bill, las junta con otros tropecientos cachorros, y al final terminan siendo 99 adoptados por los protagonistas. A pesar de que luego se la recuperó con la versión de acción real, con Game Close haciendo de Cruella de Bill, yo creo que es una película más bien menor de Disney. Y que también fue una de las películas que más tiempo tardó en salir en VHS. No salió como hasta finales de los 90, es una cosa un poco rara. Un tema digno de mención, correcto. Realmente los Dálmatas son bonitos, hablan entre sí, y se dedican a llamarse entre otros por los tejados para salvarse de esta terrible mujer, que su objetivo en la vida es hacerse pieles con animales muertos. Y de hecho, lo más interesante de la película es la villana, Cruella de Bill, quien en la matrícula del coche pone débil. O sea, es un personaje muy sutil, no sabes que es malo hasta la mitad de la película más o menos. Hasta casi el final, que hay un giro inesperado. Ni que la canción de la película es Cruella de Bill, y ahí con el pianito que estamos escuchando, y sí, esa es la historieta. Pues nada, a mí de todas maneras, yo tengo que decir que cuando, como a mí los perros me dan miedo, yo cuando era pequeño veía 101 Dálmatas y decía, yo quiero que Cruella de Bill sea un abrigo con estos bichos, porque no me gustaban mucho. Lo que pasa es que tenía que esperar a que crecieran para que le diera más de sí y pudiera, porque claro, con esos pequeñitos tenía que matar mucho para que le diera de sí. Ya que hemos hablado del doblaje sudamericano, 101 Dálmatas… No, perdona, sudamericano no, castellano neutro. Hispanoamericano, si te parece mejor. Castellano neutro se llama. Bueno, pues en castellano neutro 101 Dálmatas se dice la noche de las narices frías. Oye, me gusta mucho más que 101 Dálmatas, ¿eh? Así se distribuyó en Hispanoamérica, ¿por qué? Pues porque… Lo siento, a través de la radio no puedo expresar la cara que le estoy poniendo ahora mismo a Tomás de no me lo estoy creyendo. Busca la wiki. ¿Quieres decir algo de la versión de acción real de los 90? Que sale Hugh Laury, el Doctor House, haciendo de uno de los… Y Glenn Close también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!